La preocupante necesidad de Camilla Parker oculta en su nueva firma. Detalles de su personalidad. Como marca la tradición, los monarcas que ascienden al trono, son obligados a cambiar su firma para dejar a la vista que son ellos quienes oficializan el estampado en los distintos documentos. De esta forma, por ejemplo, Camilla Parker, paso a ser Camilla R. Es decir, se añade una R al final de los nombres de pila. ¿Por qué? Esta letra solitaria que utiliza tanto la reina consorte como el rey Carlos y los reyes Felipe y Leticia de España, y por supuesto, Isabel II cuando vivía, se trata de una abreviatura en favor de Regino y Regina que en latín significa rey y reina. Hace unos días, Camilla Parker utilizó su sello personal para agradecer las condolecías de un ciudadano en alusión a la despedida de Isabel II. En diálogo con, el español, Macarena Arnás, grafóloga, perito y escritora decidió observar la firma expuesta y deducir lo siguiente de la esposa de Carlos III, las formas son muy cerradas y la letra es bastante lenta. Lo que sugiere que es una persona que tiene mucha carga emocional, pero la contiene. La experta sentenció que el subrayado bajo la marca indica, una necesidad de reconocimiento y de afecto, hacia la reina consorte. Desde una perspectiva más general, es como que Camilla Parker, es una mujer que, de algún modo, necesita que se le tenga en cuenta. Las mayúsculas son muy grandes y hablan de orgullo. Por otro lado, las letras tienden a estar desligadas, lo que indica que es una mujer selectiva en sus contactos, no es nada impulsiva y tiende a analizar todo bastante.